Hola, ¿cómo estás? Yo soy Mona, espero que te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a preparar una cera casera que de verdad funciona. Para esto vamos a necesitar una taza de azúcar, un cuarto de taza de jugo de limón recién exprimido. Vamos a necesitar también un cuarto de agua potable de la que tomamos. Vamos a coger como un trastecito para llevarlo a la lumbre, vamos a ponerle el azúcar, el limón y el agua. Y lo vamos a poner en nuestra estufa, en el fuego, alrededor de 10 minutos más o menos. Vamos a menearla muy bien para que como que se disuelva el azúcar y vamos a dejarla que comience a hervir, que rompa arbor. De aquí en adelante vamos a contar los 10 minutos y esto tiene que ser entre fuego medio y fuego bajo. Mi estufa tiene una flama bastante potente, así es que estuvo antes de los 10 minutos estuvo lista. Pero ojo, no es de que la dejas hervir y te vas, no, tienes que estarla cuidando. Entonces yo la saqué del fuego como a los 5 minutos y la estaba chequeando. Y la verdad es que todavía no conseguía el color que yo quería para la cera. Ya saben que es como este, no sé, como doradito, café oscuro. Pero entonces la volví a llevar y menos de 10 minutos me tomó en total y ya tenía el color que yo quería, como un colorcito caramelo. Y olía súper delicioso a limón con azúcar. Entonces la vacié un trastecito donde le iba a guardar y me quedó como el asiento. Y vean la consistencia que tiene, tiene una consistencia pues como una cera normalita. Y para probarla pues estoy utilizando un palito para la cera y voy a utilizar también de las toallitas para retirarla. Entonces yo limpié mi brazo muy bien, le quité la crema, que no estuviera nada sucio y comencé como a poner la cera. Después utilicé lavandita, la apreté, la presioné muy bien y dejé como que reposara un poquito lavandita con la cera. Y después, ¡zas! El jalonazo. Y la verdad es que no duele tanto como te podría doler la cera normal. A mí no me dolió tanto, fue como ¡pum! Al instante que lo arranqué y sí se notó, sí me quitó vellitos. Nada más que después me moví un poco más donde tengo los vellitos más largos y más oscuros del brazo. Y ya, vean nada más todo lo que me quitó. Sí te duele, pero te duele muy poquitito y duele nada más como el jalon y después se va. Entonces, pues nada, eso sería todo. ¿Qué más les puedo decir? Yo la guardé, la volví a utilizar al siguiente día, después del siguiente día. ¿Y cómo la utilicé? Pues calentándola porque se hace un poquito más espesa. La calenté de nuevo como cualquier cera regular y ya después la utilicé. Y no me hizo alergia, está súper sencilla, no gastas casi nada, así que es perfecta. Y por mi parte sería todo. Recuerden que tengo otros canales que pueden checar y yo los veo en la próxima. ¡Bye!